Tengo pensado hacer un video utilizando a mi personaje favorito, pero ¿cuál será de muchos que hay? Tal vez un Ultra, tal vez un LF, tal vez un Sparking, pero no lo tengo claro. Escógeme a mí, yo soy la mejor unidad, soy un Ultra. No, yo soy el mejor Ultra porque tengo la mejor habilidad. No, escógenos a nosotros dos, nosotros somos dos contra uno. Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy, como ya vieron en el título, regresamos a jugar con mi personaje favorito del Dragon Ball Legends. Es así, estamos hablando de Goku y Bardock Vales, ya que para mí es un personaje que me gusta mucho. Y más que nada, no tanto por el personaje en sí, o sea, de que sea Goku y Bardock, sino por también de que tiene muy buenas habilidades que son mis favoritas. Como el movimiento especial de cerca, como su carta verde explosiva, que a mí los personajes me fascinan con carta verde explosiva. Ya que puedes baitear a algunos que intentan como campearla más seguido. Entonces, este es mi personaje favorito y tiene obviamente la habilidad principal o la que le da mucho value. Es de que tiene una segunda vida por si terminas cagándola en la partida. Así que te puedes salvar en muchas ocasiones y habiendo de que agregaron el nuevo Gohan, pues le puedes poner otro support y jugar tranquilamente con este equipo. Así que vamos a mostrarles el equipo con el que estaremos jugando. Y lo tendremos a cuatro supports al Goku y Bardock, acompañado con que utilizaremos al Gohan Super Saiyan 2 Ultra y luego el Gohan pequeño de la saga del arco Saiyan Z. Así que va a ser un equipo bastante bueno. Lo probé y es una máquina de... de... de nalguiar. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Así que antes de comenzar con este rico video, no olvides dejar tu rico like, tu rica suscripción y ponerte cómodo, que es lo más importante. Y ahora sí, gente, vamos con la primera partida. Comenzamos con esta primera partidita y vamos a ver cómo nos va. Nos preparamos con las mosquillas cuando se paren tu comida. Bien, así que vamos a ver qué tal. Lo único que me da miedo es ese Golden Freezer, ya que tenemos como si decido cambiar a Bardock, pues tendríamos full verdes, ¿no? Así que debo de cuidar ese detalle. Y también tiene al Gohan Super Saiyan 2 Ultra, que pues me puede chingar a mi Goku, ¿no? De Goku y Bardock duales. Así que bien, pero igual no creo que sea tan compatible ese equipo, ya que metió un Gohan de líder. Tal vez como porque es la mejor unidad y combinarlo con Golden Freezer, que también es el segundo mejor para mí. Bueno, sí que está entre Golden Freezer y 17. Así que bien, voy a ver. No quiero gastar de más. Uf, y es lo primero que hago. Bien, no pasa nada. Mientras no me fumigue tan rápido. Bien, aguanta bastante bien Goku y Bardock. Hay que recalcar eso. Está bastante mamadísimo. Bien, ahí decide gastarme la habilidad. Seguramente para allá, porque sabe que no, no, no tiene ningún problema. Bien, bien, lo terminamos de agarrar. Vamos con esto. Bien, voy a cambiar a Goku y Bardock. Excelente, si me da chance. Ahorita voy a cambiar a Bardock. Uf, no sé si fue la mejor decisión. Voy con Strike. Excelente. Bien, y ahora voy a cambiar. No, 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 me da aquí. Me da aquí perfecto para no, no cambiar a lo que viene siendo el Gohan. Y bien, ya nos cargamos la primera vida de este cabezón, porque sí pueden ser muy fastidiosos dos revivals. A ver, venga, voy con esto. Uf, no, está esperando una carta verde o algo así. Le estoy jugando un poco cosa que yo no debería de hacer, ya que mi rival me está jugando un poquito, un poquito ratilla, ¿no? Un poquito quesoso. Así que debemos de cuidar ese detalle, ¿no? No ir tan agresivo. Bien, seguramente va a querer gastar la ulti. Bien, aquí voy con Blas. Bien, bien, voy con una carta verde. Seguramente va a decidir cambiar a... No decide hacerlo, ¿eh? Bien, voy nuevamente con esto. Seguramente ahí sí. ¡Ay, lástima, lástima! Se aventó una jugadota. Bien, pero yo también tengo movimiento especial. Bien, ahora voy con un tap. Bien, le quitamos la primera vida. Mientras no tengo otro movimiento especial, todo está bien. Excelente, bien. No sé, no sé si se vaya a animar. Bien, perfect. Vanish, ya nos tocaba, ya nos tocaba a nosotros. Bien. ¡Ay, este Freezer! ¡Ah, mi rival decide abandonar! Está pensando, ¡y, me quedé sin ki! ¡Valió madre! Pero mi rival termina de abandonar. Este bardo que está mamadísimo aguantándole unos blazazos a lo que viene siendo el mejor personaje que es Gohan Ultra, ¿no? Así que vamos a la segunda partida. Segunda partida, gente. Y me empareja con una variante bastante famosa que es el Gohan Bestia con pan. Y lo que viene siendo el nuevo personaje que es el Gohan Ultra. Bueno, ni tan nuevo, pero pues el mejor que, bueno, el que el más reciente de los Ultras que acaba de salir, ¿no? Bien, hasta eso que va a ser el... Gente, ya cuando me empiezo a trabar, ya mejor me quedo callado porque voy a empezar la partida y luego la voy a empezar a cagar. Porque voy a estar pensando en qué dije, en qué no dije y mejor así la dejamos. Bien, excelente. Voy con Strike. ¡Uf, ta madre! Sí me lo detectó. Pensaba que no. Si decidiste con movimiento especial... ¡Uf, ta madre! Crazy, cajeteada mía total. Estaba esperando, no sé, algo, una señal. Pero no, no pasa nada. Seguramente ya se gastó las de Blast. Última que le queda de Blast ya debe de tener Full Strike. Voy a darle una tlaqueada, a ver, o un tap para que se esté quieto para sacarle el choque. ¡Uf, ta madre! Sí andaré salado. Venga. A ver, voy a esperar a ver si me ataca. No me decide atacar. ¡Uf, ta madre! ¡Qué suerte! Y también mi rival está cajeteando. Bien, excelente. La cajeteó. Yo, por mí, más que mejor. Venga, voy con Blast. ¡Ah, ya cuando empiezan a daguear, gente! Esto me castra de los jugadores. Que no pueden jugar medianamente legal. O sea, tienen que recurrir a hacer lag porque si no, no la arman. Venga, voy con esto. Bien. No sé si este tenga de cerca. A ver. Bien, bien. ¡Uf! No sé si es carta verde. No. ¡Ay, cabrón! Les juro que le piqué esquivar, pero no pasa nada. Venga, movimiento especial. ¡Ah, bien, bien, bien! Excelente. Pensé que iba a activarme la habilidad, pero muy bien, muy bien, muy bien. Andamos enrachados. Bien, como tengo... Bien, excelente. Ahora voy con esto. Y terminas yéndote. Por favor, que lo mate. Ya que es muy, pero que muy buen personaje este cabrón. Me puede hacer tres versus uno. También el Gohan, Super Saiyan 2 Ultra. Pero si me quito a este, también no me voy a negar. ¡Ay, mira! ¡Gente! ¡Diez de vida! ¡Diez de vida el perro! A ver. ¡Hijo de su madre! Venga, voy con esto. ¡Ay, qué suertudo este cabrón! No puede haber más suerte, gente. No puede haber más suerte. Venga, voy con Strike. Bien. Bien, bien, bien. No puede haber más suerte. Se quedó a diez de vida. ¿Habían visto eso? ¡Puta madre! ¡Ay! Seguro. Y fíjense que ya quería lagar. Laggear, que no sé hablar. Quería laggear ya. Porque dijo, no, ya me va a matar al... A ver, espérame. Bien. Aquí voy con esto. Voy con Strike. Excelente. Y bien, le terminamos de matar a Pan. ¡Ay! Ya le hubiéramos quitado ese jodido. Y es que ese es muy cabrón. Es muy buen personaje. Y más si lo tiene a muchos supports. O sea, ese me puede deletear a un Bardock. Si no tengo al Gukun. Venga, aquí voy a retroceder. Venga, voy con Blast. Bien. Aquí, por lo menos, ya le quitamos. Ya no tengo ni otra coja. Me va a morir. Bien, voy con... Mientras no, tengo Strike o algo. A ver. Bien, me lo voy a acercar y voy a darle un tap. Así hacemos un poquito de tiempo. Esquivo. Bien. Carta verde. Bien. Tengo movimiento especial. A ver. Bien, bien, bien. Excelente. Bien. Estamos jugando. O más bien, tenemos suerte de los dioses. Bien. ¿Qué debería de hacer, gente? Rifármela. Me la voy a rifar. No creo que vaya a gastar movimiento especial. Excelente. Se quedó pensando. Así que mejor para nosotros. Tiene ulti. Así que vámonos de una vez. Vámonos de una vez. Me, no pasa nada. Oh, sí pasa algo. Oh, sí pasa algo. Ven, ¿cambiamos? Ay, no me dio chance. Si tal vez hubiera cambiado al Gohan, no hubiera estado tan, tan feo. Pero sí estuvo feo. Sí estuvo feo. No lo voy a negar. Pero bien, cambiamos. Bien. Pero por lo menos... Hijo de su madre. Ahí la cagué. Pude haberle hecho un combo grandísimo. Pero pues para pendejo no se estudia, gente. A ver. Venga, mejor esquivo así de una vez. Y vamos como... Vamos un poco tranquilos. Ahorita sí a ver si me da chance de cambiar al Goku y Bardock. Porque tampoco no quiero rifármela. Ya que un Gohan es muy, pero que muy peligroso. Nah, creo que sí la hago. Creo que sí la hago. Porque tiene zombie ahorita. Así que bien. Voy a cambiar a Bardock. Muy bien. Vamos con una carta de Strike. Y me da movimiento especial lo que viene siendo Bardock. Así que bien. Vamos con Strike. Y terminamos de ganar segunda partida con un LF. Le ganamos a una distinta variante. Que pues nosotros teníamos la de full verdes con un azul. Él tenía la de full rojos con un verde. ¿No? Así que creo que ligeramente esa variante le tiene un poquito de ventaja a la mía. Es que no estoy... No estoy tan seguro. Ya que él tiene dos rojos. Yo tengo uno azul que le puedo hacer counter a esos dos rojos. Pero él tiene uno verde que le hace counter a mi azul. Y tiene... No. Creo que yo le tengo ventaja. Viéndolo bien. Porque no tiene ningún morado. No. Efectivamente. Yo le tengo ventaja. No pasa. Dándome las de que está en desventaja. Yo le tenía ventaja. No manches. Venga. Vamos a la tercera partida. Y última. E intentar otro LF. Vamos a finalizar con la última partida. Y vamos a ver cómo nos va. ¿Y qué puedo decir de este equipo, gente? O sea, yo no soy muy fanático de los equipos. O más bien, no soy muy fanático de enfrentarme aquí por Revival. Ya que por lo general, si eres como de esos que se estresan muy rápido, vas a perder fijo, gente. Es que tienes que tener... Ay, mamoncita. A ver, voy a esperar la de Blas, hijo. Ay, casi. Está esperando que esquivara. Pero bien, vamos a cambiar de una vez. Acabo... No me va a hacer mucho daño. Y así amortiguamos peso, ¿no? Bien. Movimiento especial. No pasa nada. Yo ahorita te voy a echar talco en las patas por Mamey. Venga, voy con esto. Me voy a retroceder a ver si me tira algo. A ver. Venga, sí. Mejor retrocedo y espero a ver si me tira algo de Blas o algo así. Ay, lástima. Me terminó agarrando, señores. Uf. No sé si gastar en la habilidad. Bien. Bien, aquí esquivo. Uf, esquivo. Uf, lástima. Estaba esperando a ver si tenía chance. Pero bien, no pasa nada. Tiene un Revival que... No sé. No sé si gastarme ya de una vez activar en la Main. Pero no. No quiero todavía perder al Goku y Bardock. A menos que se tire algo más. Venga, voy a cambiar. Y así vamos distribuyendo un poquito de daño. Estoy yendo un poquito más agresivo. Tengo que jugarle un poquito más a la ligera. Es que me estoy confiando. Ya que no tiene como personajes tan rotos. Pero después terminan sorprendiéndome. Bien. A ver. Bien. A ver. Voy con esto. Bien, bien. Lo terminé de agarrar. O eso creo. No, no lo terminé de agarrar. Venga, voy con esto. No ando tan suertudo el día de hoy. No, gente. No, no ando suertudo. No sé por qué. Bien. Ahorita no me la voy a rifar. Ah, ya no tiene esquí, amigo. Ya no tiene esquí. Aquí voy a retroceder. Bien. Me voy a acercar. No creo que tenga los huevitos para atacarme. Uf, sí. Sí que los tiene. Sí que los tiene bien puestos. Dice que de Rodailo bien. Aquí voy con movimiento especial. Vientos. Bien. Así le hacemos un poquito más de daño. Ay, este Gohan está mamastrófico. Voy con Blast. Bien. Ya lo terminé de agarrar. Esta nunca falla a menos que el rival tenga como un Gohan que así te dé masacuata, ¿no? Venga, voy aquí con una Ultimate para ya quitarme de problemas, gente. Porque si no, ese Gohan tal vez me la puede cagar en un Ray, sino algo así. Y no es terminarlo, ¿no? Va a ser un grave problema que ya me ha pasado en los Reviews que uno se empieza a estresar. No ve la salida para poderlo matar y como que se va estresando. Bien, ahora voy a... Bien, bien, bien. Decide cambiar. Creo que todavía tengo... Estoy pensando si todavía tengo mi vida con el Bardo. Creo que todavía la tengo. Así que andamos un poco confianzudos. Me estoy comiendo mucho ese bait del TAP, ¿eh? Venga, voy a ver si me lo detecta el movimiento especial. Que no creo, ¿eh? Bien, bien. Sí me lo detectó. Excelente. Bien, ahora voy a... Mi rival termina de abandonar. Es que no hay nada que hacer con ese combo del Gohan. Que para mí el Gohan es como muy roto. O sea, es muy cerdo. O sea, tiene lo que me gusta. O sea, tiene una carta verde explosiva. Que eso ya es ganancia. Para mí me gusta. Me encantan esos personajes. Luego tiene movimiento especial del Goku Namek. O sea, fíjate tú. Y luego se le recarga a la Unigouch utilizando cartas. Y todavía para que al final cuando se quede solo, Tiene una ulti. Quite desventaja de color. Cuando le pegues las primeras veces, regenere vida. No, gente. Está mamastrófico ese Gohan. Así que ahora sí, gente. Espero que les haya gustado mucho este video. Que se hayan entretenido. Que se hayan divertido. Que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Bye.